Señoras y señores, dones y donas, aquí hablamos de sagas geeks sin distinción, y Star Wars ha aparecido varias veces en el canal, aunque una que todavía no lo había hecho es Bad Bash, y que mejor oportunidad para hacerlo que esta, pues ya va a salir la última temporada, y antes de perder la chance de hablar de ella, vamos a hacerlo de una vez para que quien quiera esté listo para el final de esta historia. Eso sí, a aclarar que lamentablemente esta serie es conocida por tener harto relleno, y por eso mismo es que tomé la decisión de hablar solo de los capítulos relevantes, pues esto se alargaría absurdamente. Ahora sí, vamos con el video. Iniciamos nuestro trayecto con el primer episodio titulado, El Resultado. Aquí estamos en los acontecimientos de la tercera entrega con el ataque de Gribus a varios sistemas, pero a nosotros nos importa el mundo Kaller, pues aquí se encuentra la Jedi de Pab y Lava, liderando a su ejército en una ardua batalla, sin ayuda dada por nuestro querido Lote Malo, y además mira quien está ahí, nuestro querido Kanan. O como era conocido en ese tiempo, Caleb Dume. Gracias a la intervención de la Fuerza 99 es que logran ganar esta batalla. Y antes de seguir, es hora de una presentación. Nuestros héroes son, Wrecker, Hunter, Echo, Rake y Crosshair. Mientras estaban planeando qué hacer, se enteran de la misión de Kenobi en Utapau, por lo que se dan cuenta que la guerra está por terminar, así que proceden a dirigir un contraataque. Aunque lamentablemente, en este momento es que se da la famosa Orden 66, por lo que Vilava es ejecutada y Caleb termina huyendo. Y pese a los esfuerzos de Hunter por entabar conversación con el chico, Crosshair pareciera que fue el único afectado por la Orden del Chip y atacó al niño, lo que lo hizo estar alarmado y retirarse cuando vio la chance. Los clones regresan a camino, y ahí se siguen enterando de las consecuencias del fin de la guerra, por lo que ya en su alcoba empiezan a discutir del asunto, y llegan a la conclusión de que ellos no siguieron la orden por sus modificaciones. Aunque con Crosshair la cosa sigue en el aire, posteriormente van a una reunión que da el canciller para explicar al estado de la república, que, haciendo memoria, es el discurso que se aventó en el episodio 3 cuando dio el inicio al imperio galáctico. Una vez terminado el speech, los clones se cuestionan la situación, pero son interrumpidos por Omega, una chica que pronto adquirirá relevancia. A la base llega Tarkin, el cual fue para cancelar el programa clon, pues según la excusa, es que es muy caro, y enlizando a voluntarios para ser soldados, el pedo se volvería más redituable. Lo que claro, saca de onda a los caminuanos, así que ahora inicia un periodo de evaluación para ver qué tan redituables son. Y mira qué buena forma de iniciar, con una pelea en la cocina. Pese a lo que podría parecer, no los regañan, los envían a una prueba de batalla bastante mortal, pero donde salen vencedores, para posteriormente ser enviados a una misión para cazar insurgentes separatistas, aunque el pedo huele mal. ¡Yuy! ¡Vaya que apestaba! Pues no son insurgentes separatistas, son civiles que no apoyan el nuevo régimen. Y claro, esto descoloca, más aún viendo que Sao Guerrera está entre ellos, comentando a la Hunter y su grupo cómo está la situación ahora con el imperio, dándoles la oportunidad de irse y dejarlos reflexionar, dándose cuenta que no están a salvo ni ellos ni Omega, y quieren regresar por ella, aunque ya se está evidenciando que Crosshair ya no es el mismo. De vuelta en camino, vemos a la niña hurgando a los aposentos de los chicos, pero la descubren y se la llevan. Ya por lo menos los chicos van llegando. ¡Pero mocos, que era una trampa! ¡Valiendo madres! Encarcelados se reencuentran con Omega, y ya formalizan su unión al grupo, pero inician los problemas, pues ya Crosshair muestra su descontento y para colmo lo mandan a otro lado, donde vemos que Tarkin está encantado por su lealtad al imperio, y pide que intensifiquen su programación. Regresando a la celda, Tej logra descubrir cómo salir, y le pide a Wrecker que golpeen un lugar específico para que Omega pueda meterse y llegar a la palanca para sacarlos de ahí, cosa que hace, y logran escapar hacia el hangar donde están sus cosas. Pero son interceptados por Crosshair, el cual ya es completamente leal al imperio, y debido a esto se arma un conflicto donde gracias a la intervención de Nala C, la cuidadora de Omega, logran escapar. Ahora, estos clones son fugitivos, pero de cierta forma también son libres. Terminando de esta forma con este larguísimo primer episodio. El siguiente episodio nos lo vamos a saltar, y vamos con el tercer capítulo, el titulado Reemplazados, donde vemos a nuestros héroes en su nave dañada. El contexto de esto es que en el anterior capítulo, se reencontraron con un viejo conocido, y al salir del planeta, les dañaron la nave. Y por esto mismo, es que en pleno vuelo la nave revienta y se ven obligados a aterrizar en una luna. Y en la caída, Wreckler se da un madrazo en la calva. Ya verás por qué esto es importante. Ahora vamos a camino, donde llega un nuevo imperial llamado Rampart, con una propuesta bien interesante. Usar a los clones para entrenar soldados reclutados para hacerles leales del imperio. Incluso ya tienen unos cuantos seleccionados. De regreso a la nave, hay una criatura que les está impidiendo repararla, y tienen que ir a cazarla. Incluso esta Omega los acompaña a regañadientes, por lo que empieza la cacería, y después de un rato logra andar con ella. Pero por un problema, Hunter es incapacitado, y Omega actúa sola, logrando llegar con la bestia, y controlar bastante bien la situación, recuperando lo que necesitaban para arreglar la nave. Mientras tanto, de nuevo en camino, Tarkin, Rampart, y el primer ministro, hablan sobre los voluntarios. Y se llega a la conclusión de enviarlos a completar la misión en Onderon para probar su lealtad. Y como que se quiere recalcar que los clones ya serán desechados. Pero vendrá una ironía a continuación, pues cuando Crosshair iba a acabar con los civiles, uno de los reclutas se niega, siendo luego asesinado por el clon, y demostrando su verdadera lealtad. Ordenando acabar con todos, y regresando a camino habiendo cumplido la misión. Lo que incentiva a Tarkin y Rampart a seguir con su objetivo. Y esto preocupa a los caminuanos. Vamos con el número 4 titulado, Acorralados. Aquí vemos como nuestro cruz se dirige a Zapantora, ya que se están quedando sin suministros y tienen que ver la forma de no ser buscados. Por lo que una vez allí, van organizándose las tareas y ver que van a vender. Aunque ahí mismo, un mecánico contacta con una caza de recompensas que parece estar buscando Omega. Durante la compra y venta de recursos, la chamaca se pierde. Y es interceptada por la caza de recompensas. La cual, si te has visto Mandalorian y Boba Fett, te habrás reconocido al instante. Al inicio se gana la confianza de Omega. Pero ya luego es interceptada por Hunter y se arma el conflicto. Que termina ganando Fennec pero Omega se escapa. Por lo que Hunter le avisa a todos los demás para que le ayuden a recuperar a la niña. Y empiezan a buscarla hasta que Groker la encuentra por los drenajes. Aunque también Fennec aparece y se da una pequeña lucha. Pero pequeña. Omega llega hasta lo alto de una torre y por culpa de Fennec se tropieza. Y antes de caer, la caza de recompensas la agarra. Aunque como Hunter estaba cerca, pues se tiran hacia un vehículo para escapar. Y luego vemos que se arma un santo desmadre. Pero al final, Hunter logra rescatar a Omega y escapar de Fennec. Por lo que una vez se reúnen todos en la nave, parten del planeta. Y se van sanos y salvos. Aunque la amenaza de Fennec sigue latente. El siguiente capítulo es uno que podríamos considerar relleno, menos por una cosa. Ahorita lo menciono. Titulado Conducta Violenta, nos pone a la situación de que nuestro crew favorito se dirige hacia Ormantel a buscar a un viejo contacto de los Jedi llamado Sid. Y al llegar, solo encuentran a dos borrachos y una pejelagarta. Y claro, los güeyes ya concluyen que ahí no está y tiene que venir Omega a despendejarlos. Ya hablando, hacen un trato después de que la lagarta los pendejee un rato. Y es que no sabe quién es la cazarecompensas que los está buscando, pero puede conseguirles la información. A cambio, los clones tendrán que rescatar a un objetivo llamado Muchi que está secuestrada por esclavistas. Por lo que argañada dientes aceptan. Ya en la misión, pues hacen lo suyo. Se esfuerzan, pero medio la cagan. Les sale el inicio mal, pero al final logran completarla. Revelando que no estaban buscando a uno mana, sino a un rancor. Resulta que quien dio el encargo es Viv Fortuna, la mano derecha de Java. Y justo cuando fue a preguntar que Shou con el encargo, llegaron los clones con el pedido. Por lo que al cumplir con la misión, Sid le revela a Hunter la identidad de Fennec. Y además queda la advertencia de trabajar con Sid de ahora en adelante. O les irá un poco mal. Lo siguiente es... relleno. Más o menos. Nada más comentar pequeñas cosas. Primero, que están entrenando Omega. Segundo, que ahora ya se ven obligados a trabajar con Sid. Y tercero, su siguiente misión es recuperar un droide táctico en Corellia. Y, en el proceso, se encuentran con las hermanas Martes. Las cuales igual estaban en busca de ese robot. Por lo que al inicio entran en conflicto, pero luego salían. Regalándonos una gloriosa escena de droides apoyando a los clones. Pero bueno, de nada sirve porque les destruyen la cabeza del droide. Así que terminan escapando del planeta sin nada. O eso parecía. Porque Ted copió la información justo a tiempo. Pero al final, Hunter se la entrega a las hermanas. Ya que estas usarían esos datos para pelear contra el imperio. Vamos con el 7. Cicatrices de guerra. Donde iniciamos con una pequeña misión donde Lot está llevándose una especie de reptil para entregárselo a Sid. Y ya en el bar, mientras andan discutiendo por la paga, reaparece Rex. El cual los encontró gracias a las hermanas Martes. Y ahora se ponen al día. Mientras lo estaban haciendo, Worker aparece y continúa con sus dolores de cabeza. Loca alerta a Rex y les cuestiona por los chips. Por lo que al entender la situación, el Lot accede a ir a Bracca para extraérselos. Ya en el planeta, se tienen que dirigir hacia la enfermería de un Venator para proceder con la extracción. Aunque tienen que ir con cuidado porque por ahí está el sindicato chaterrero. Mientras exploran la nave, hablan de Phibes y la extracción con los chips. Y en el camino tienen problemas. Pero logran solucionarlos y seguir hasta llegar a la enfermería para proceder con la operación. Pero lamentablemente, los constantes golpes en la cabeza que se llevó Worker hacen que el chip surta efecto y este sucumbe a la Orden 66. Por lo que ahora los clones tienen que enfrentarse a su amigo e incapacitarlo para lograr quitarle el chip. Pero este es muy superior en fuerza y los noquea a todos. Persiguiendo ahora a Omega y estando a punto de matarla hasta que Rex logra incapacitarlo y por fin le pueden quitar el chip. Por lo que ahora todos hacen lo mismo y se libran de una vez por todas de esa maldición. Terminando con Rex y Hunter hablando de su situación actual. Con Rex apoyando a los rebeldes y Lotte siguiendo lo suyo. Y también con el sindicato anotando su presencia y avisando al imperio. El siguiente episodio es el titulado Reunión e iniciamos en camino con el imperio enterándose de la ubicación de Lotte y enviando a Crosshair y su equipo a cazarlos. Ya de regreso en Bracca vemos a los clones entrenando hasta que descubren a los chatarreros espiándolos y los terminan interceptando. Por lo que Echo comenta que deben de irse del planeta. Pero Hunter quiere vaciar la nave para poder vender lo que encuentren y pagar su deuda con Cid. Así que se ponen a ello aunque Echo sigue teniendo sus dudas. Porque naves imperiales llegan al lugar y toca prepararse para la lucha. Y mientras esto se va dando nos confirman que fueron los caminuanos los que contrataron a Fennec. Crosshair envía a sus tropas a investigar la nave y Lotte intenta escapar. Pero terminan siendo acorralados y Tek y Echo se las ingenian para activar unas armas con las cuales desestabilizar la zona donde están y permitiéndolos escapar. Aunque aún así les llegan por todos los frentes. Y para colmo van a prender los motores justo cuando están ahí. Por lo que rápidamente idean un plan para zafarse. Y pese a los kamikazes del asunto logran salvarse pero se separan. En el proceso llegan a Crosshair y para chingarla aparece Kat Bane el cual quiere llevarse a Mega. Y para rematar la gravedad del asunto lo consigue. Dejando malherido a Hunter y escapando a duras penas con su equipo. Vamos rápido con esto. El episodio 9 es titulado Recompensa Perdida. E inicia con los chicos escapando del imperio por los pelos. Y posteriormente vemos que fueron los caminuanos los que contrataron a Bane. Lo importante es que el primer ministro solo quiere recuperar su material genético y luego eliminarla. Lo que preocupa Nala. Y también nos enteramos que Omega es importante por ser igual que Boba un clon genéticamente puro que básicamente es como si fuera un hijo. En la nave Omega manipula todo para que la libere y una vez que Bane aterriza en un planeta Omega aprovecha y escapa intentando contactar con el lote pero la señal es muy débil por lo que vuelven a capturarla pero en ese momento se escucha un disparo y es cuando vemos que Tainwe la caminuana que iba a recibir a Omega fue asesinada por Fennec que fue a recuperar a la chica por lo que se da una lucha entre ambos cazarrecompensas que aprovecha Omega para fugarse. Bane es noqueado y Omega logra enviar su ubicación al lote por lo que continúa escapando de Fennec pero es interceptado por Bane. El chiste es que Omega logra escapar en una cápsula y antes de que esta caiga al vacío es rescatada por los chicos y escapan del planeta mientras Kat Bane se queda varado y Nala C le confirma a Fennec que su misión ha terminado pues confía en que el lote cuida a Omega terminando con una bonita charla entre Hunter y Omega. La verdad este estuvo bueno muy relevante y con buen contenido así que ahora toca relleno aunque ha de admitir que es del bueno. El planeta Raxus fue en su momento la capital del gobierno separatista pero ahora está siendo subyugada por el imperio incluso encarcelando a su senador por lo que el lote malo es enviado a recuperarlo pese a la incomodidad de apoyar a un separatista aunque Omega es dejada en el bar por los hechos acontecidos. Lo interesante de esta trama es ver ese lado político y opresor de los primeros años del imperio además de una cercanía entre Omega y Sith que le da más profundidad a la jefa del lote malo pero bueno la misión se complica un poco pero al final logran salvar al senador y hasta resultó que Omega terminó pagando las deudas con apuestas. No salió pero si bárbara la niña. Seguimos con el relleno del bueno ahora estamos en Rylod otro de los planetas del borde exterior que fue apoyado en su momento por la república pero que ahora tiene que adaptarse al imperio. Aquí vemos que las cosas están medio tibias pero lo importante es que vemos a Hera y Chopper oh si nene. Mientras el padre trata de mantener todo en orden la madre y el tío sospechan mucho del imperio por lo que el tío hace cosas escondidas con Hera como el recoger suministros de contrabando con el lote malo y no sé pero qué bonito ver a Hera niña interactuando con Omega pero ya terminó el momento lindo inician los problemas pues Crosshair se enteró de lo que pasaba y envía fuerzas para tener a los Weilich encarcelando a todos y culpándolos de traición obligando a padre y madre a intervenir y metiéndose en un pedote pues aunque logran capturar al convoy Rampard manipula la situación para que Crosshair mate al senador Ta y parezca que lo hizo Cham encarcelándolos a Hera que se escapó mano te digo que este relleno está buenísimo ahora vamos rápido a seguir viendo más Hera logra escapar de los imperiares que la están buscando y envía una señal de auxilio al lote malo para que puedan rescatarla y después de pensarlo accede en ayudar y a su vez quiero mencionar al comandante Klonhauser hay que estar atentos a él los clones intentan analizar la situación pero un drive de reconocimiento los encuentra y alerta a Crosshair lo que arrollan al factor sorpresa y los pone en una situación complicada de si aceptar o no llegar mientras vemos como Rampard no trata muy bien a los clones hasta los trata de su pendejo y por eso vemos a Hauser empezar a tener dudas de todo Hera crea un plan que convenza a Hunter de actuar que consiste en atacar la refinería para distraer a los imperiares y rescatar a los padres en la confusión y mencionar que es una delicia ver al malito psicópata de vuelta en acción las cosas se complican un poco pero Mega y Hera se anticipan y logran destruir la consola principal inutilizando las defensas y permitiendo que Hunter y Echo rescaten a los prisioneros aunque Crosshair se da cuenta de la trampa y envía fuerzas para detenerlos pero Hauser por fin se revela y funge como distracción para que el equipo escape intentando convencer a sus soldados de tener lo malo del imperio logrando convencer a unos cuantos pero siendo al final encarcelados aunque permitiendo escapar a los buenos y darles la oportunidad de refugiarse y continuar peleando este es el tipo de relleno que se agradece lástima que el que viene no es tanto eso esta trama va de que un capo le roba el changarro a Zid y el otro tiene que ayudárselas para recuperarlo y este plan se complica bastante al tener que meterse por un túnel lleno de insectos para arruinar una transacción del capo y los hombres de este los encuentra ahí por lo que se da una persecución que termina despertando la colmena y se arma la buena y aunque logran escapar pierden la mercancía lo cual no sería importante de no ser porque los Pyke ahora la solicitan a Zid para que la recupere y por la gravedad del asunto se ven obligados a hacerlo por lo que vuelven a bajar y pese a las complicaciones logran recuperar las especias y el asunto queda zanjado ya es momento de dejar el relleno e ir con lo que queda de serie retomándolo en el episodio 14 titulado Manto de Guerra mientras estaban en una misión el lote malo es contactado con Rex que la espía ayuda para rescatar a un viejo amigo atraparon un planeta del borde exterior llamado Dark por lo que el lote se dirige rápidamente hacia allá y de paso vemos como en camino la estación está tensa pues el imperio ha cancelado su contacto con los caminuanos y el primer ministro sospecha que los van a destruir antes de permitir que alguien más acceda a esa tecnología al llegar al planeta el lote busca al clon pero Hunter se da cuenta de que ya fue cazado y además se encuentran que en la montaña hay una base militar por lo que la cosa se va a complicar y mira que sí porque ahí hay varios clones comando pero por fortuna aplican muy bien la del sigilo y logran encontrar al clon encerrado que no es otro más que Gregor el clon comando de Clone Wars que se ganó el cariño de muchos al intentar salir activan por error una alarma y se ven obligados a escapar a la fuerza y en el proceso nos enteramos que esa zona es un campo de entrenamiento para los reclutas voluntarios que había propuesto Rampart se les complica el escape y se ven forzados a irse por unos ductos para llegar a media montaña y llamar a su nave pero en el trayecto llegan más y más reboros enemigos hasta el punto por lo que da la orden de dejarlo atrás siendo capturado y dejado enfrente a Crosshair y mientras eso pasaba en camino a Rampart se da cuenta del plan de escape del primer ministro y Nala por lo que ordena eliminar al primer ministro esto se puso bastante intenso por eso no perdamos tiempo y vamos con el episodio 15 titulado regreso a camino la cosa está así llevan a Hunter a las instalaciones de camino para poder capturar todo el lote junto mientras el equipo llega y se logra infiltrar en unos unos secretos creados por Nala C y quedan de conocimiento de Omega llegando hasta un laboratorio secreto donde se revela que ahí fueron donde crearon tanto Omega como la fuerza 99 y después de encontrar a su viejo robot localizan a Hunter y se dirigen hacia él aunque Crosshair ya anticipaba esto en voz canalote pero lejos de lo que parecía en realidad Crosshair los retiene para platicar con ellos para expresar cómo se sintió traicionado por ellos y que les quiere dar una oportunidad para que se le unan pese a que ellos no le dieron una lo que claro los otros soldados que ya no son clon se niegan a apoyar esto y Crosshair los elimin mientras con Omega esta quiere crear una distracción pero un soldado la encuentra aunque gracias al droide se encargan de ella y la niña logra activar los droides lo que termina destruyendo a Crosshair y les da una oportunidad a los chicos de ¿morir? digo es que se mamó la Omega ya para ese punto no se necesitaba la distracción y les envió una armada que casi los mata cosa que incluso obligó a Crosshair a pelear de su lado para poder sobrevivir y eso sirvió de excusa para que un imperial lo vea y lo dejen morir junto a los demás puesto que ahora va a iniciar un bombardeo para destruir las instalaciones cuando terminan de destruir a los droides se nos suelta la bomba ya que Crosshair hace mucho se había quitado el chip así que siempre estuvo actuando bajo su propia voluntad lo que enfada a Hunter y lo noquea aún así deciden llevárselo ya que el bombardeo inicia destruyendo lo que alguna vez fue su hogar hemos llegado al final de temporada el episodio 16 titulado camino perdido estamos donde nos quedamos con el bombardeo iniciado y los chicos encerrados en las instalaciones pero para su mala suerte hay una explosión cerca de ellos y el edificio donde estaban sucumbe y cae al mar separando Omega, Crosshair y Asi de los demás las alas se empiezan a inundar y Omega y Asi tratan de salvar a Crosshair mientras los chicos tratan de abrir las compuertas que los separan y por fortuna lo logran y ahora corren hasta que el edificio toca el suelo marino y se ven obligados a refugiarse en otro lado antes de volverse a quedar inundados llegando a su antiguo cuarto y viendo que están cerca del túnel secreto se dirigen hacia allí llegando y cruzando a López a su inestabilidad y bueno mijo si subes esta alasafobia mejor ni veas lo que viene porque a la verga le sale un demonio y toca correr Asi se dirige rápidamente a reactivar la energía para descantarlo y lo logra por lo que se libran de esa amenaza y siguen recorriendo los túneles hasta llegar al laboratorio secreto pero quedar varados ahí por culpa de que se rompiera el túnel mientras piensan cómo sobrevivir Omega se acerca a Crosshair para intentar platicar pero la actitud grosera de Crosshair repele y decepciona a Omega pero bueno que se descubra escapar en las cápsulas médicas mientras Asi los redirige hacia la superficie y dicho y hecho inicia el plan y lo están logrando hasta que unos escombros le caen a Omega y la hunden por lo que rápido Asi va en su rescate pero se está quedando sin energía hasta que da lo último de sí para impulsar Omega pero esta se niega a aceptar perder a su amigo y sale para rescatarlo y antes de que se ahogue Crosshair logra salvarlos al dispararle un cable por lo que ahora que todos están a salvo revan para llegar hasta su nave y una vez ahí se van sin Crosshair ya que este decide seguir siendo leal al imperio por lo que tendrán que separarse ahora sí y para ir cerrando nos muestran cómo es que Nala Se llega a una base imperial donde usarán sus conocimientos para proyectos secretos bien hemos terminado con la primera temporada la verdad esta es una serie que me gusta mucho pero sí tengo que admitir que sufro un poco con el tema del relleno y a ver no es que esto en sí sea malo y tampoco quiero decir que todas las tramas secundarias de esta serie fueron irrelevantes de hecho episodios como los de Hera son buenísimos para ampliar el lore y contexto lo que pasa es que si en el primer episodio dejas una trama y después desentiendes hasta retomarlo en pocos capítulos sí sientes que estuviste viviendo más relleno que serie episodios como el tercero es lo que debió haber sido la serie una trama más secundaria y el desarrollo de la principal pero bueno tampoco es quejarse por quejarse el chiste es que es buena la serie y sí nos falta hablar de la segunda temporada pero para no alargar estos más de 40 minutos vamos a dividir este recordando y sacar la segunda parte en unos días hasta luego moraleja de la historia si este wey te llega y te dice que será tu nuevo emperador por favor no me seas idiota y nota que estás dejando que te controle un maldito demonio no me chingues míralo no me chingues no me chingues Gracias por ver el video.